Miren nomás que chula de bicho, aquí lo tenemos más cerca Uno de estos animales, pues de las aves acuáticas que hay aquí en la laguna del carpintero Haciendo su, pues buscando alimento Ahora si que comen pequeños, pequeños peces, pequeños anfibios Ahora si que todo lo que les quepa en su pico Y por allá va una pequeña garza Pues me parece que esa no es una garza, es otro tipo de... Pues es de la familia de las garzas, pero no es una garza exactamente Miren no podemos irnos sin ver un pequeño cocodrilo aquí en la laguna del carpintero Ahí tomando tranquilamente, pues el fresco Porque mucho sol no hay Hay un pequeño resplandor de sol Ahí lo tenemos moviéndose con las olas Las olas de aquí de la laguna Entre el pasto acuático Miren nomás que buena toma para... Incluso hasta para miniatura queda esta cosa Ahí está, mira Que chulada de bicho Bueno aquí llegamos al final de este... de este video Aquí a mi espalda pues tenemos lo que es la... La rueda de la fortuna de Tampico Bueno, la que van a hacer en algún momento la van a inaugurar Pero a lo mejor nos toca verla, pero pues ya, ahí está el intento Y pues sin más, les pedimos que... Pues que se nos unan, que compartan este video porque los videos últimamente tienen muy pocas reproducciones Les pedimos su apoyo por favor Compartan, denos una mano arriba, suscríbanse al canal Y pues venga, vamos a darle para adelante a todos Nos vemos Bueno, antes de terminar con este video Aprovechando que también queda bastante espacio para los 10 minutos Que igual no van a hacer, no va a ser un video de 10 minutos Pues para agradecer a todos los suscriptores que se han unido a este canal Y también para notificarles que esta semana va a haber 3 videos aquí en Asociados Así que pues espérenlos, va a ser en estos próximos días Empezando por este, pues del recorrido que hicimos en la Laguna del Carpintero Ahí tenemos pendientes algunos otros proyectos que tenemos en mente para el canal De hecho ya tenemos un asociado en Canadá Así que próximamente también va a haber actualizaciones de su estancia A ver qué tal están allá los animales, los bichos, los zoos, los parques Los parques nacionales Así que pues no sé, esperen nuevos videos Igual próximamente también hagamos un directo Eso todavía no, pues no lo tengo concretado Pero pues muy pronto habrá otras sorpresas por ahí Mientras tanto pues agradezco mucho que se unen a este canal Suscribiéndose obviamente, compartiendo los videos También se los agradezco los que lo llegan a hacer ¿Qué más? Pues también compartan, comenten La manita arriba como siempre se las pido por favor Y pues sin nada más, ahora sí nos despedimos Venga, cuídense mucho Adelante